Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu mal de tu orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré El trono de México Te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono de México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad 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 Y en el jardín de mi alma hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo A ver si la venganza es tan dulce como dicen No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó Y el dolor que yo sentía, esa soledad tan fría que dejaste al salirte de mi vida De pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas del destino nos unía Pues entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba a ver la luz Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó En un segundo todo se acabó Que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ella hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Y de nuevo me atrapó Se me acaba la vida Ahora que ella no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol los días Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Me hace tanta falta Acaricias Cielo de estrellas Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Cielo de estrellas Cielo de estrellas Si supieras cuantas noches te he soñado Y estás conmigo acurrugada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Con obstruirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Con obstruirte un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y es que tú te sientas tan segura Y es que tú te sientas tan segura Y es que tú te sientas tan segura Yo tengo la culpa de que ella no esté, no supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor, me diste parte de tu vida, y no supe valorarte La luz de sus ojos fue en la oscuridad, abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal, y ya no está Me puso en altar con arreglos de amor, dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol, que no alumbró Se fue, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje, llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le causé Ella se fue Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor, estoy perdido He tenido aciertos, y uno que otro error Y en materia del amor, lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme, hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va, debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy Me equivoqué El trono De México Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor, no hay nada escrito He tenido aciertos, y uno que otro error Y en materia del amor, lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse A tal grado de olvidarme, hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va, debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambia y que se acaba Que ya no estás enamorada Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Sacar de mi pensamiento Y sacarle de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música 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 Música